Bienvenidos, ¿cómo están en su casa? Nosotros acá súper contentos, soy Lili de Búcaro y este día me acompaña Lisset Didos y Nelson Ramírez. Así que siempre con su clase de kickboxing, gracias a doña Olga, así que empezamos, abrimos piernas y bloqueo, 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 dos, tres, cuatro, uno, dos, ¿sentimos el trabajo Nelson? ¿Qué tal? Claro que sí, se lo sentimos muy perfecto el trabajo en los brazos, en los hombros y en los antebrazos. Eso es, muy bien, tres más, dos más, apretando el estómago y empezamos con un codazo, codazo, eso, imaginándonos que estamos golpeando siempre la bolsa de boxeo con el otro brazo, protegiéndonos el rostro, pegando, pegando, eso, tres, dos, uno y con el izquierdo vamos con el jab, 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 eso, con giro, 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 giro. Dando duro. ¿Cómo vamos Nelson? Bien, perfecto, estamos todos bien aquí, trabajando los brazos y el hombro y ejercitando al mismo tiempo la fuerza del cuerpo. Como estamos en el izquierdo, bien, ¿verdad? Eso es, tres más, dos más, uno más y quedo centro, bloqueo, codazo y jab, bloqueo, codazo y jab. Recuerde que va con mucha fuerza cada uno de los movimientos, apretando todo el tiempo el músculo abdominal para tener resultados mucho más grandes que si aflojamos los músculos. Y vamos a hacer el último, uno, dos y quedo, bien, tres, la patada vamos a hacerla al otro lado, acá, patada, quedo otra vez, patada, quedo otra vez, patada, quedo otra vez, eso. Fíjese bien en la patada, sí, es con el peine del pie, con fuerza, con fuerza, dos más, uno más y marcha. Buen trabajo. ¿Estamos bien? Estamos bien. La combinación, listos en su casa, empezamos. Bloqueo, codazo, jab, patada. Bloqueo, codazo, jab, patada. Bloqueo, codazo, jab, patada. Bloqueo, codazo, jab, patada. el último, eso, ah, voy, ah, macho, sí, muy bien, para definir su brazo, listos, rapiditos, rapiditos, ah, que arda, que duela, que se sienta ese trabajo, más fuerte, vamos, así bien, vamos, 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 listos, cuento 5, cuento 4, 3, 2, 1 y marcha, bien, que tal con la hidratación, todo bien, perfecto, hay que estarlo hidratando siempre bien, porque eso tiene que ver bastante con la energía del cuerpo, muy bien, vamos con el otro brazo, listos, un bloqueo, por falta de tiempo posiblemente no lo hagamos completo, pero usted ya se lo aprendió, lo ejercita en su casa, le pone ganas, le pone energía, porque es un trabajo completo, kickboxing señores, un trabajo completo de fuerza muscular, cardiovascular, vamos, listos con el corazón, bueno, eso, expulsando el aire, llevando una buena respiración, poniéndole ganas, poniéndole energía, vamos con los ya, subamos ese brazo a la altura de la oreja, apretemos el músculo abdominal, apretemos los glúteos, listos, vamos a hacer la combinación, bloqueo, codazo y ya, bloqueo, codazo, ya, bloqueo, codazo, bloqueo, codazo, bloqueo, codazo, no me baje la guardia, el último, y la patada, patada, otra vez patada, 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 que tal la patada, se siente rico, verdad, todo bien, perfecto, y quedo centro, el último, listos, ya para despedirnos, el día de ahora, tengan ustedes un feliz día, nosotros nos despedimos con este ejercicio, bloqueo, codazo, ya, bloqueo, codazo, ya, bloqueo, codazo, ya, el último, bloqueo, codazo, ya, y quedo centro, saltamos la cuerda, uh, vamos, eso es, vamos, saltando la cuerda, uh, eso, vamos, divirtiéndonos, por supuesto, ¡Gracias!